Hola, soy Juan Pablo Barsky y los invito a ver este diálogo que tuvimos con Fer en la Pizarra de Petro, Previa, Venezuela-Argentina. Espero que lo disfrutes. La Pizarra de Petro es presentada por Orienco, tu puerta a puerta de confianza. Seca Sports, trabajamos el presente pensando en el futuro. MBC Trading Academy, te acompañamos a transformar tu vida. Víctor Pastris, conquistando paladares. Deportivo Petare, el fútbol nos corre por las venas. Vacila al máximo y con Pepsi, ¡que viva! ¡que viva la Vinotinto! Gatorade, Empresas Polar. Póntate, en la ruta Vinotinto. Petro, Chely, ruta Vinotinto. Cinco estrellas, rururra atrás. Póntate, en la ruta Vinotinto. Aquí está Petro con la ruta Vinotinto. Síguelo a él. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Pizarra de Petro. Hoy, todos mis camarógrafos, las personas que me han ayudado durante la Copa América, están con labores en DirecTV Sports, así que tuvimos que resolver. Lo importante es que ustedes tengan el contenido. Les voy a ser honesto, no hay a nadie para grabar, pero ¿saben por qué? Adivinen quién nos va a acompañar hoy en la pizarra. ¿Quién va a analizar a Argentina? Es un lujo para nosotros. Juan Pablo Varsky. Sí, Juan Pablo Varsky estuvo con nosotros hablando de Argentina. Nosotros arrancamos de esta forma la pizarra de Petro con declaraciones de Dudamel, con el análisis de Venezuela, con el momento dulce, con la palabra de Varsky, con muchas más cosas acá en el posto 7 de Ipanema, en nuestro apartamento. Carlitos Suárez no está, si no se estuviera quejando un poquito de la voz. Abrazo grande, bienvenidos a la pizarra de Petro previo al gran choque de mañana. Venezuela-Argentina. El análisis de la Vinotinto es cortesía de mis amigos de MDC Trading Academy, Dani y todos. Venezolanos, el trading es tu oportunidad de lograr la estabilidad y la libertad financiera. Sin jefes, ni empleados, ni socios, solo compañeros y familia como tú. Aprendiendo, creciendo y generando ganancias. La familia MDC Trading Academy te espera con los brazos abiertos. Visita su canal de YouTube, MDC Trading Academy, y comunícate con ellos. Info arroba MDCTradingacademy.com MDC Trading Academy presenta el análisis de la Vinotinto. Bueno, y hoy nos toca grabarnos así. Sí, la verdad que tener a Varsky hoy fue un lujo y por eso creo que vale la pena hacer este sacrificio. Venezuela va a jugar con Ronald Hernández de lateral derecho. Hay que ver si se recupera Jordan Osorio. Yo creo que sí va a llegar Jordan Osorio. Es que no creo que esté Miquel Villanueva. Me parece que aquí jugaría o John Chancer o Luis Mago. Creo que tiene la ventaja Luis Mago porque Venezuela no requiere de tanta altura para jugar mañana frente a Argentina. Y sí, quizás un central de mayor velocidad para los cruces, ¿no? Para los cruces, para las coberturas. En este caso creo que Luis Mago sería el hombre. Y en la izquierda, la doble R de Venezuela. Roberto Rosales. Junior Moreno, volante equilibrio. Ahí con el número 5. Yangel Herrera de 8. Tomás Rincón de 10. Con las conducciones que ya le conocemos. Con los relevos acá hacia la banda. Y con Junior Moreno siempre ofreciéndose para dar el primer pase. Pese a que hay una corriente informativa que habla de una alineación con Joseph Martínez y Salomón Rondón. Fernando Petrocelli les dice aquí que yo no creo que Rafael Dudamel salga con Joseph Martínez y Salomón Rondón. Me parece que va a repetir los dos extremos. Bien sea Murillo y bien sea aquí arriba Darwin Machís. Darwin Machís que te ofrece ese remate que ha perfeccionado de pierna derecha. Para marcar muchos goles tanto en el Cádiz como con la selección nacional. El mismo que le hizo a Bolivia. Y Salomón Rondón de 9. Tratando de fijar a uno de los centrales argentinos. Viniendo a rebotar acá. Cuando él rebote acá, este espacio libre se crea. Y puede venir la diagonal. Bien sea de Machís. O en la izquierda. Bien sea de John Murillo. Como sucedió precisamente en el partido. Frente a la selección argentina en Madrid. No creo que ingrese a Soteldo. Aparte hoy fue a conferencia de prensa. Y generalmente los que van a conferencia de prensa no juegan. Fíjense a Aristilleta. Bueno, ni hablar Graterol. Que jugó frente a Brasil. Venezuela debe ser un equipo muy corto. Por eso vamos a ver a Machís jugando acá. A Murillo jugando acá. O a Machís arriba. A Murillo acá. El equipo bastante compacto. ¿Verdad? Con Rondón acá. Así vamos a ver a Venezuela. No sé si va a apostar a esto Rafael Dudamel durante todo el encuentro. Porque así fue contra Brasil. Un equipo que no tenía más de 20, 25 metros de distancia entre su último hombre, Salomón Rondón. Como lo repasamos en la pizarra, pues encuentro con Brasil. Y Wilker Fariñez. ¿Qué es lo negativo de esto? Bueno, que le cedes la propuesta al rival. Y cuando despeje Venezuela, segundamente la segunda jugada va a recaer en los delanteros, los mediocampistas argentinos. Porque el equipo va a estar demasiado compacto y muy alejado de Franco Armani. ¿Qué es lo positivo de esto? Que cuando Argentina se despliegue totalmente en territorio ajeno, Venezuela dispondrá de muchos espacios para desplegar, para desplegar a sus extremos, para subir a Salomón Rondón y para contar quizás con un desdoble, bien sea de Roberto Rosales por la izquierda o de Ronald Hernández por el sector derecho. Así que básicamente creo que esta va a ser Venezuela. Un 4-3-3, hay que ver, insisto, si finalmente se la juega Rafael Dudamel con Josep Martínez. Yo creería que no, pero me puedo equivocar, insisto, esto no es información. Esto es análisis de lo que ha hecho Dudamel contra equipos grandes, contra Brasil, contra Argentina en Madrid. Y que creo le ha dado mucho rédito y seguramente lo repita el día de mañana. Aguardamos por la recuperación de Jordan, Jordan Osorio. Saber si será Chancellor o Luis Mago, creemos que Miquel Villanueva, que estuvo ausente en todos los entrenamientos de la semana, no tendrá posibilidades de ser titular. Si hay un momento histórico para derrotar a Brasil, me parece que sin duda es este. Así sería la selección venezolana, así saldría el equipo de Dudamel aquí en la pizarra de Petro. Y el análisis de Argentina con Juan Pablo Barsky hoy es cortesía de Orienco, tu puerta a puerta de confianza para envíos de Miami a Venezuela. Uno de los agentes de compras y de envíos más confiables con una historia de más de 15 años. Nuestra prioridad eres tú, por eso nuestro servicio al cliente es uno de los más reconocidos en el mercado, asegurando que tu carga llegue segura, rápida y personalizada a tu medida. Si dices que vienes de parte de la pizarra de Petro, tienes un 10% de descuento en los envíos de Orienco, tu puerta a puerta de confianza para envíos de Miami a Venezuela, hoy con Barsky, con el análisis de Argentina. Y qué lujo, tenemos hoy en la pizarra de Petro nada más y nada menos que a Juan Pablo Barsky, referencia absoluta del periodismo latinoamericano y me atrevería a decir mundial. Juan, qué placer, gracias por recibir esta invitación y por venir. Gracias Fer, placer, gracias por invitarme a tu pizarra. Bueno, primero te quiero preguntar, ¿qué referencia, primera referencia que tuviste del fútbol venezolano? ¿Qué jugador te encandiló, te llamó la atención cuando Venezuela deambulaba en tiempos de derrotas y muchas humillaciones? Primero por el nombre, después por su estilo, Stalin Rivas. Sí. Sí, 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 primero obviamente que se llamara Stalin, llamaba la atención, pero después esa zurda era picante. Dentro de un equipo al que le costaba mucho generar situaciones, la agarraba Stalin y veías que era diferente y superior a la media. ¿Te acuerdas de ese Minervén del 94 entonces, que juega a Libertadores con Vélez? Claro, que pierde con Vélez, exactamente, y que lo complicó, lo complicó bastante. Y después, bueno, más cerca en el tiempo, Pato Pastoriza y la selección que pierde 0-4, jugando bastante bien, Argentina le gana por... En Maracaibo. Exactamente. Claro. En Maracaibo, el gol de Rafa a Caballero en un 2-5, en la alineatoria anterior, digamos, clasificador a Francia 98. Y después, por supuesto, con Angelucci cuando ataja en San Lorenzo, que es el suplente de Passet en el equipo campeón del 95. Y ya después, bastante frecuente con la participación de los seleccionados en Copa América y los equipos en Libertadores. Maravilloso. Vamos con la pizarra, Juan. Argentina, ¿cómo saldría para el día de mañana? Bueno, yo creo que, bueno, Armari va a ser el arquero, el lateral derecho va a ser Juan Foyt, que va a ser la tercera opción después de Cascu y Sarabia. Foyt ha jugado ahí en Tottenham. Sí. No mucho, pero ha jugado ahí en Tottenham. Y creo que es una variante bastante atinada, y corresponde decirlo ahora, antes del partido, teniendo en cuenta que Machís, el extremo engancha y patea, de hecho así le hizo un gol a Bolivia. Claro. Y creo que hace falta un central para marcarlo, un tipo que tenga más rigor en el uno contra uno, y Foyt, me parece que ahí, por lo menos en este momento, es superior a Casco y a Sarabia. Otamendi y Pechela, Pechela de primer central, Otamendi de segundo, Tagliafico va a jugar de lateral izquierdo. Ok. A mí me hubiera gustado Otamendi de primer central y Funes Mori de segundo. Sí. No por el nivel de Pechela, sino que Funes Mori te da pase limpio, pasa bien la pelota, tiene ahí buena salida por este lado, teniendo en cuenta que acaba a jugar un zurdo a Cunha y el otro Tagliafico, y el juego aéreo con Rondón. Me parece que ahí Funes Mori, en mi opinión, hubiera sido la mejor opción, pero no ha contado por ahora Scaloni con Funes Mori, es el único futbolista de campo que no ha visto acción. Paredes de 5 y con la 5, a su derecha Rodrigo de Pol, a su izquierda Cunha, vamos a poner a Cunha con la 11, porque vamos a dejar la 10 para Leo. Claro, es verdad, es verdad. Leo de enganche y arriba... Leo libre, ¿no? Leo libre, quizá empiece acá, pero después se va a ir al medio, va a tratar de jugar a la espalda de Junior Moreno, el mediocampista central, y arriba Lautaro y Abuelo. Yo creo que van a tratar de ponerse así para compartir el frente de ataque, ¿no? No va a jugar con extremos el equipo argentino. Veo a uno de los dos tomando entre el segundo central, entre Villanueva y Mago, o Rosales, y el otro entre Osorio y Hernández, o sea, marcando ahí la zona, Messi tratando de jugar a la espalda de Junior Moreno. Yo creo que el equipo argentino va a tratar de presionar arriba. Yo creo que el déficit más importante de Argentina es que no ha cortado en zona de gestación. Ok. O presionó y recuperó acá, como en el gol de Qatar, o si no defendió muy cerca de Armani. No es un equipo que reduzca espacios hacia adelante, por eso es fundamental que el equipo sea adelante, que los laterales presionen, incluso a los extremos, cuando estos se tiran atrás. Al no contar con enganche Venezuela, porque juega con dos interiores, el Yangel Herrera y Tomás Rincón y Junior Moreno, va a ser fundamental la tarea de Paredes, porque Paredes no va a tener a quien marcar. Entonces va a tener que hacer el auxilio en la presión acá cerca de Depol y también cerca de Acuña. Es fundamental que la Argentina logre tener este triángulo siempre bien armado y que de última, si Venezuela puede tener algún daño por afuera, siempre la jugada que viene por el costado demanda una segunda instancia. No te van a hacer el gol de acá ni de acá. Entonces, si la Argentina logra reducir espacios, siempre tener el equipo corto, incluso Messi, o sea, los tres de arriba deben hacer un esfuerzo. A mí me gusta más cuando todos, digamos, están un poco más adelante, ¿no? Ok. Cuando el equipo achica adelante, los laterales adelantados y desplegados, y acá el 2-1 contra Rondón. Si la Argentina logra jugar así, reducir espacios y marcar con un punto de agresividad que hasta ahora no le vi, creo que tiene chances de llevarse el partido. Venezuela tiene algo que Argentina no tiene y es un orden, un funcionamiento, reduce bien espacios hacia adelante y hacia atrás y no tiene las individualidades con las que cuenta Argentina. Entonces, si la Argentina logra tener algo de ese funcionamiento defensivo y después sí puede imponer la supremacía de sus individualidades, creo que puede tener alguna ventaja. Te quiero hacer preguntas puntuales muy breves. No veo a Foyt con esa ayuda para hacer el 2-1 cuando pase Machís, por ejemplo, cuando haya un Machís y Rosales contra Foyt y ¿quién? ¿Sería el extremo o sería el volante interior? No, el extremo en Argentina no tiene. El extremo no tiene. Yo creo que acá primero la idea es reducir el espacio antes y en ese costado ninguno de los dos es zurdo. Ok. Con lo cual, si vos me dijeras, bueno, juega Mago, que tiene perfil natural, pero la jugada va a terminar siempre con enganche y tiro. O sea, a ver, si vos le das el pase profundo a Rosales, Rosales tira el centro del zurdo como si fuera Rivaldo y la cabecera Rondón y saca del medio, bueno. Bien, como hizo Soteldo el otro día. Obvio. Que le dieron la jugada del zurdo siendo directo y Soteldo se la puso en la cabeza a Joseph Martínez. A mí no me gustaría ver a un equipo tan estirado a los costados. De última, o sea, me gustaría que Argentina defendiera más el medio y si tiene que en alguna sufrir un desborde, bueno, después cubrir la segunda instancia. Nadie, como te decía recién, Fer te hace un gol desde un costado. Perfecto. Paredes. No lo veo como un 5 natural. ¿Le falta marca a este equipo? ¿Le falta combate? Mira, a mí me gustan los equipos que recuperan todos. Sí. Obviamente lo que te da Paredes es una precisión que reduce el margen de pérdida. ¿Es un 5 recuperador a la Wimar Barrios? No. Yo no sé si la Argentina hoy tiene un Mascherano en su mejor versión. Pudo haber sido Craneviter, Azcacíbar, pero no hay uno que digas tiene que jugar. Ok. Yo creo en la reconversión de Paredes a la Pirlo. Pirlo tenía a Gattuso y a Seidot. Yo creo que Depoli a Acuña y Nolo Chelso son más funcionales. Fíjate que cuando entró Acuña mejoró a Tagliafico que supo que tenía un socio por ese costado mejoró a Paredes y uno dice, bueno, individualmente, ¿quién te gusta más? Acuño o Lo Chelso. Lo Chelso, pero Lo Chelso para otra posición, para otro contexto y para otra función. Yo creo que Depoli a Acuña pueden hacer mejor a Paredes y Paredes los pueden hacer mejores. Respecto de quién recupera, y ojalá también recupere Messi a Güell y Lautaro. O sea, van a tener que hacer un esfuerzo como lo hicieron ante Catar porque Venezuela tiene dos centrales de muy buen pase. En realidad todos, porque cuando juega Chancelor también tiene buen pase, Mago también, pero Osorio y Villanueva son tipos que pasan muy bien la pelota. Por ejemplo, el primer gol de Machis contra Bolivia es un pase rompelíneas de Chancelor. Sí, señor. Lo recuerdo y ahí mezclan Sabarino y Villanueva. Así que yo creo que lo de Paredes individualmente tiene mucho que ver con el pase, con la conducción del equipo ahora, colectivamente, tanto Acuña como Depoli en esta zona y sobre todo los centrales achicando. Fijate que acá hay dos triángulos, el de los centrales con Paredes y el de los interiores con Paredes. Si la Argentina logra mantener esta figura por el medio, y va a ser difícil que Venezuela le cree chances porque después la jugada por fuera va a demandar una intervención por el medio y ahí la Argentina va a tener por lo menos cinco tipos para retroceder. Por último, Juan, Di María ha perdido mucho lugar en este equipo, ¿no? Sí. A mí me gusta Di María zurdo en la derecha, como jugó en el Madrid de Mourinho y en la selección de Sabela cuando le hizo el gol a Suiza. Lo que pasa es que con Agüero, Martínez y Messi es difícil que juegue Di María. Fijate que en el año 2012 jugaban Di María acá en la izquierda como Acuña más Agüero, Messi e Higuaín. Sí. Pero fue eso hace siete años. O sea, hace 400 partidos si uno toma en cuenta que los futbolistas juegan entre 50 y 60 encuentros. O sea que aquel Di María podría ser el Acuña de hoy. Hoy me parece que Di María está para el último tercio de la cancha, pero la Argentina hoy tiene a Messi, Agüero y Lautaro Martínez y yo creo que la primera opción es Di Bala. Por eso la rotación está bastante más lejos de Di María que cuando empezó la Copa. Claro, como lo hizo Ancelotti en 2014 con el Madrid de interior por la izquierda que finalizaba como extremo. Pero 2014. Claro, no, no, otra cosa. Otra cosa, otra cosa, pero en algún momento quizás pueda ser usado cuando el equipo deba replegarse en un 4-4-2, o sea, pero en la rotación de ser uno de los 11 ahora está entre los 14, 15, ni siquiera es el 12 o el 13 que para mí con esta formación van a ser los Chelsea Di Bala. Juan, querido, la última. El protagonismo, el favoritismo, está nivelado, está más nivelado que nunca. Sí, sí, está parejo, está parejo. Si hubiéramos tenido esta charla en 2016 te hubiera dicho, no, Argentina es favorita y de hecho le ganó con autoridad a Venezuela con Martino de entrenador. Es un duelo de mano a mano, Argentina está más curtida en estos partidos, Venezuela tiene más funcionamiento, está el partido de Madrid, hasta puede repetir el equipo, Rafa, si lo desea. Si la Argentina reduce espacios, como hablábamos recién, y puede mezclar bien el ataque con Messi, Agüero y Lautaro, yo creo que tiene más chances. Todavía Messi no ha llegado a la Copa América y esto, dicho como argentino, ojalá, ojalá esté en río. Juan, qué gustazo, gran abrazo. Gracias, Fer. Y es tiempo de repasar el momento dulce de los Venezuela-Argentina, cortesía de Víctor Pastres, las mejores tortas de Venezuela, tienes que probarlas. Si no ha sido, te vamos a dejar ya la dirección para que vayas a la nueva tienda de Víctor Pastres y te deleites de la mejor torta de Venezuela, las mejores, porque tiene una variedad incontable. Víctor Pastres presenta el momento dulce, obviamente. ¿Cuál momento dulce ustedes recuerdan contra Argentina? Joe, un 12 de octubre de 2011, frentazo de Amor Evieta, que salvo ese gol no aportó mucho con la selección, en la victoria por la mínima del seleccionado frente al equipo de Alejandro Sabela. Esa noche en donde Rincón, Lucena, Amor Evieta, Vizcarrondo y compañía anularon a un tal Lío Messi. Momento dulce. A ver, aquí hay tiro de esquina, va Juan Arango pasado, se quedó Andúja. ¡Gol! Amor Evieta. ¡Gol! Y es tiempo de escuchar las declaraciones de Rafael Dudamel, que compareció hoy en conferencia de prensa en el Maracaná. Previo al choque de mañana, las declaraciones son gracias a el Deportivo Petare, a través de su Fundación Ongel de Jesús para Petare, que tiene como objetivo utilizar el fútbol como herramienta de cambio y fortalecer valores y virtudes en niños, niñas y adolescentes a través del deporte, combatiendo el ocio, los vicios y todos los males que afectan a los que hacen vida en la parroquia Petare. Las declaraciones de Rafael Dudamel. Bueno, esta semana la hemos dedicado a, por supuesto, a preparar el partido, pero por sobre todo darle la prioridad a una buena recuperación de todo el equipo, porque la primera fase para nosotros ha sido durísima, rivales muy exigentes desde todo punto de vista, y necesitábamos, necesitábamos recuperarnos físicamente, desde la alegría, desde la tranquilidad, por el pase a cuartos, y desde el entusiasmo y la motivación de saber rápido nuestro rival en cuartos, y la motivación que nuestro rival de mañana genera, porque sabemos que vamos a enfrentar a un rival de mucha historia, el equipo es consciente de la dimensión del partido de mañana, independientemente de las realidades, del presente, que ustedes pueden especular o analizar desde sus puntos de vista y cada uno puede tener su criterio, es respetable, pero al final nosotros valoramos al rival desde la capacidad individual, desde su nivel competitivo, y ello nos invita, nos seduce a aprovechar, aprovechar esta gran ocasión para nosotros seguir escalando. Bueno, un abrazo para todos, disculpen las tomas el día de hoy, no pudimos hacerlo como es habitual, pero buscamos esta alternativa y creo que funcionó, aparte contar con la palabra de Juan Pablo Barsky, creo que le da un valor agregado a nuestra pizarra de Petro del día de hoy. Gracias Empresas Polar, gracias a Pepsi, a Gator, que han confiado en este proyecto, también a la gente de Seca Sport, abrazo grande a Sebastián Cano y todo su equipo, varios jugadores de la selección son de la escuela Seca Sport o nacieron en la escuela Seca Sport. Ojalá mañana sea de gran día, ojalá mañana hagamos una pizarra de Petro Post analizando un triunfo histórico de la Vinotinto en el Maracaná. Recuerden, en el audio 2 estaremos con Carlos Suárez esperando que el modo paridera sea modo gozadera y podamos narrarles y transmitirles otra jornada histórica de nuestra querida Vinotinto. Recuerden darle like, suscribirse, activar las notificaciones, compartirlo, recomendarlo con sus panas. Esta es la pizarra de Petro que llegó para quedarse en el canal de YouTube, más de 14.000 suscriptores y ahora es que vienen ideas. Juan Andara, Salita Cerfati, también Maritza Méndez que ha estado en las redacciones. Miguel, todo el equipo, no solamente soy yo, es un equipo detrás que trabaja y por eso necesitamos el respaldo de todos. Ojalá que para la próxima una agencia de viajes confíe en nosotros y podamos traer al equipo en pleno y generar mayor y mayor material para todos ustedes. Chao, me despido porque ya me tengo que ir a Juego en Total. Un abrazo. Móntate en la ruta Vino Tinto Ponte la camiseta Vino Tinto Que nadie se cambie tu radio que nadie se meta Móntate en la ruta Vino Tinto Petro Chely Ruta Vino Tinto Cinco estrellas Rururra Móntate en la ruta Vino Tinto Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto Síguelo a él